Día 10 horas después de la noche oven y desechamos 10 minutos después de cerrar y desechamos arrojarme en un momento dado no se va a jugar y qué tóticos y qué tóticos y qué tóticos no 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 lo hacen y qué tóticos ¿có eso? ¿Qué? ¿Tiene algo? No, no sé. ¡No! Mirá ya la tapa. ¿Tiene aquí? No, no, no. ¿Así está en la boca? ¿Así pasa, ¿verdad? No. ¿Qué? ¿No? ¿Cólo del coque? ¿Cólo de aquí? Miren cómo están acostados, ¿no? No, siguen. Oye, ya están acostados, ya. Todo en silencio. ¿No les puede golpear la capa o no?